¿Qué implica la reactivación de Potasio Río Colorado? Bueno, básicamente, entre otras cosas, una remontada de empleo fenomenal para el sur de la provincia y concretamente para Malargue. Ahora, también implicará, si avanza como está premeditado y como se cree que va a avanzar, una gran suba de exportaciones para la provincia de Mendoza. ¿Cuánta suba de exportaciones? Bueno, es probable que no lo tengamos mesurado concretamente cuánto va a ser eso y cuánto significa. Es decir, tenemos el número, pero ¿sabemos cuánto significa? Miralo en términos históricos. Lo que vas a ver ahora es la cantidad de exportaciones, año por año, de Mendoza desde el 2013 para acá. Casualmente, desde que se fue la Vale y abandonó, dejó sin la posibilidad de avanzar el proyecto de Potasio Río Colorado. Fijate que algunos de los más altos son 1.680 millones de dólares, cae a pisos de 1.300 millones de dólares y toca 1.612 y 1.601 entre el 2021 y el 2022. La mitad de esos números suele ser vino, básicamente, o productos derivados de la vitivinicultura. 600 millones de dólares es lo que promete Potasio Río Colorado, lo cual lo podría elevar, obviamente, no el año que viene y siempre proyectándolo desde el 1.600 millones a más de 2.200. Te lo pongo en otro término. Fijate esta otra imagen. Lo que vas a ver es el promedio de exportaciones año por año de la provincia comparado con lo que en un solo periodo, en solamente 12 meses, podría llevar Potasio Río Colorado. O mejor dicho, podría traer, porque estamos hablando de divisa extranjera, que entra a Mendoza, que lógicamente entra a la República Argentina. Una forma más clara de decirlo, o más llana, si te parece, la tuvo el intendente de Malargue, Juan Manuel Ojeda, que esta mañana contó una anécdota. Básicamente dijo, a mí ya empezaron a llamarme para preguntarme cómo hacían para tener trabajo en Potasio. Es decir, es el botón de muestra de cómo se da una reactivación de empleo, de miles de empleos comparados con el puñado de personas que trabajan actualmente en ese yacimiento. A nosotros mismos, por contar la noticia o por haber ido a ver qué hay ahí, nos empezaron a llegar entre ayer y hoy mensajes de personas diciéndonos, por ejemplo, soy contador, ¿a dónde presento mi currículum para que me sumen a PRC? O, trabajé en tal lado, ¿cómo hago para sumarme yo también? Bien, el contraste con lo que vimos este martes, que es una ciudad abandonada, pero lista para tener su reactivación, lista para tener su revancha, para con lo que fueron los últimos 10 años de la provincia y del país, es total. Lo que estamos diciendo entonces es que Potasio Río Colorado tuvo detrás una tarea que buscó fortalecerla y una gestión que entendió qué es lo que había que hacer oportunamente. Primero transferirse los activos y después ir a revisar punto por punto qué estaba operativo y qué no de allí. Eso permitió saber, por ejemplo, que hay 200 millones de dólares solamente en los 75 pozos que quedaron en ese lugar. Solamente en lo que está perforado ya hay, ya hay ganados 200 millones de dólares. Eso implica que de acá al 2027, 2028, no hay que poner ni un centavo en perforar. Eso es lo que está pasando hoy en la provincia y por eso quería relatarlo como hito económico, de empleo y en definitiva político, porque se critica cuando no se hace y también hay que señalar cuando sí se hace. Estamos hablando de que Mendoza por mes, cuando esto arranque, va a poder producir 120.000 toneladas de potasio. 120.000 en un mes, un millón y medio de toneladas en un año. Son entre 160 y 200 camiones que entran y salen del yacimiento todos los días. Imagínate, 200 camiones absolutamente todos los días. La reactivación, la construcción prácticamente a cero en un lugar donde no había nada, de una red de tendido eléctrico. La gestión para mejorar rutas como la 189, que lo tiene que hacer la provincia, lo debe hacer la provincia. Y la ruta 40, mejorarla en un tramo importante, que eso lo tiene que hacer la nación. La posibilidad de exportar durante décadas y décadas y décadas potasio con un gigante comprador al lado de ese producto que es Brasil. La posibilidad de venderle a China más adelante y en una situación óptima. Eso es lo que pasa cuando se tiene la decisión de hacer las cosas. Y te lo decía, se señalan cuando no se hacen, deben señalarse también cuando sí se hacen. Esas son las ventajas y esa es la revancha en el presente, pero con miras al futuro de Potasio Río Colorado. Hito político de la semana y por eso te lo relatamos en el arranque. Este séptimo día...